Muy buenas gente, aquí Tipperal habla. Estamos de nuevo en un vídeo de Resident Evil 3. Vamos a continuar con Jill, intentando escapar de esta maldita ciudad. Tenemos varios frentes abiertos, gente. Tenemos aquí la llave inglesa y la manivela oxidada rota. Así que podríamos volver atrás para soltar los pernos de la manguera o irnos a la gasolinera. Y creo que vamos a ir a la gasolinera. Creo que sí. Vamos allá. A ver qué se cuece por allí. Hola, buen hombre. Adiós. Imposible. Tomar viento. No vamos bien. Pues ya que estamos yendo por aquí, vamos a ir a hacerlo de la manguera. Me he equivocado. Nada. No pasa nada. Aunque... Exacto. No quiero que ese bocado sea en vano. Así que... Ya que hemos pasado por aquí. Era por aquí, ¿verdad? Sí, esta es... La zona que hay en rojo es un ascensor. Que necesita una batería. Qué mierdas de bichos de estos. No quiero equivocarme. Eso sobre todo. Vale, bien. No quiero equivocarme porque... No estamos para equivocarnos. Escucho tiros, ¿eh? Vamos. Hay peña por aquí, ¿eh? ¡Otra vez! Estoy inmunda. Os voy a pasar de vosotros. He gastado ahí unas balas, pero bueno. Si no se me hubiese levantado el de la derecha, a los otros dos se los hubiese matado. Pero bueno. He pasado un poco de hacerlo. Vale, bien. Aquí no vamos a necesitar la hexagonal. Así que la dejamos. Pero además... Juraría que puedo ir así. Sin problema. Sí, yo creo que podemos ir así. Vale. Y que desandar lo han dado. Vale, aquí limpiemos. Pero aquí no. Aunque hay algo que creo que nos puede interesar. ¿Qué es esto? No pasemos por aquí. Pólvora B. Parece que murió a base de mordiscos en el cuello. Aquí no hay nada especialmente. ¿Sabéis qué pasa? Que ahora... Voy a hacer una cosa. Esto va a ser dejar la pólvora y vuelvo. Vale. Los pajaricos. Los buenos cuervos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, bien. ¿Cómo que no necesito usar esto? Ah, vale. Ahora. Vale. Voy a coger manguera. Había un fuego viniendo hacia acá. Y una boca de incendios es exactamente igual que esa. En la que había unos perros. Era justo antes de la comisaría. Hay que pasar por ahí. Qué buenos bichos, ¿eh? Creo que puedo ir. Creo que sí. Escucho perros. ¿Cómo saben que estoy aquí? Uno por lo menos sí que se van a llevar. Vale. Los demás de pistola. No. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¡Muere! Vale. Estamos en el sitio. No, justamente aquí. Si no me equivoco, sí. Y como aquí creo que estarán todavía estos dos perros, aquí voy a tener que darles caza. Curiosamente, ya no están. Ya no están. Vale. Esto es una habitación de salvado. Quiero comprobar una cosa. Vale. Voy a dejar esto. Y vamos a ir así. Vale. Hay una boca de incendio. Si tuviera una manguera, quizás podría extinguir acá el fuego. A eso vamos. Vamos. Vamos, Jell. A tope. No sé si me acuerdo exactamente Cómo iba esto Mira Qué curioso ¿No saltan abajo? Hay un tío en su casa Qué bueno Es azul como obviamente aquí tenemos que volver Tenemos que desandar lo andado a la vuelta Por este momento no voy a pillar nada ¿Qué es eso que se escucha? Qué guarrada es eso ¡Hombre! Bichucos de estos ¿Qué necesitas más? Hay otro por ahí Qué insecto más asqueroso Y una manivela ¿Dónde está? Estaría muy bien que se aturdieran estas criaturas Vale Vamos a hacer uso de los explosivos Va a ser posible Lo que pasa es que lo suyo es verlos ¿Quién es? ¿No escucha o qué? Tío Estoy aquí No quiero hacerme caso ¿Vale? Aunque me ha hecho yo más daño Me cago en todo Ay Dios mío Dale un castañazo con la bomba Que será divertido Decían Nada Igual morimos No llevo hierbas Igual morimos Espera ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? No tenía una opción Él se acaba de convertir en un zombi Él sería un peligro Así que lo eliminé. Pero todavía estaba consciente, ¿no? Estaba tan bueno como entonces. Y me llevó a menos bolsas para matarlo ahora que lo hubiera, si lo hubiera transformado. No ahora, estoy ocupado. ¡Wow, el spray! Buenísimo. Fax comercial. Hoja de pedidos. La medicina líquida llamada VT-J98 puede desarrollar el virus de tipo NE-T. Por ello, necesitaremos realizar pedidos adicionales. UE Laboratorio Sexto. No me he enterado de nada. Aquí no hay nada que llame especialmente la atención. Pizarra tiene algo ocultado. Ordenador. Sistema de seguridad de Umbrella. Almacén médico de primera clase. Autorización de seguridad. Estado actual cerrado. Es que hay una contraseña. Nada, no puedo. ¡No! Bueno, creo. Vale. Ahí vemos algo. Brillar. Informe del manager. Antes de comenzar en tu nuevo cargo te daré algunos consejos. Alguna medicina del almacén es inestable y su calidad se deteriorará bajo temperaturas variables o humedad. Por ello, debes recordar mantener la temperatura estable en la sala de almacén siempre. Debes examinarla personalmente cada día, aunque el ordenador lo comprueba cada hora. Una máquina no es perfecta. Recuerda que una máquina no es más que una herramienta utilizada por el hombre. Debes controlar todas las idas y venidas del personal al almacén. Allí se guardan muchas medicinas peligrosas. Si falta alguna de ellas tendrás un grave problema. La puerta del almacén está siempre cerrada con llave, pero cuando dejes entrar al personal tendrán que entregarte su documentación. Y sobre todo, recuerda que si encuentras algo sospechoso tienes que comunicármelo al jefe inmediatamente. Si olvidas la contraseña para abrir la puerta, recuerda que es una palabra que resulta familiar a todo el mundo. No olvides que una vez que un producto nuevo es transportado, la contraseña se volverá a actualizar. Puedes introducir siempre la contraseña desde el terminal del PC de la administración. ¿Quieres usar el mando? ¿Qué? A ver... Safsprint. Producto nuevo. Supongo. Safsprint. No me lo he apuntado, a ver si me acuerdo. Eh, ahora con N o con M Confirmado Acceso a la sala confirmado Desactivación, cierre, espera Estatual abierto Buenísimo Nada Ay, Dios Todo por pasar rápido las cosas Es que estás botoneando ahí a tope Y acabas Entrando en todos los menús A ver Vale, la puerta está aquí Y por aquí no hay nada más Vamos a ver la otra sala de al lado Antes de entrar ahí Vale, no, esto es por donde hemos entrado, cierto Vale, pues vamos Vale, vamos Túbos de vapor a alta temperatura Venga Esta cantidad de pólvora, tío No me la voy a poder llevar toda A ver cómo hago Pólvora B Puedo hacer todas No sé si voy a poder hacer mezclas, ¿no? Ok Pólvora A Pólvora C La C ya sabemos que es tocha Hostias, qué cantidad de pólvora No me voy a poder llevar todo No me lo creo No me lo creo Igual sí Sí, sí, sí voy a poder, sí Tenemos un montón de C Genial Genial A ver Vamos a coger Aditivo de aceite Sí Vale Vamos Me voy con las manos llenas Wow ¿Nicolai? No, ese no es Nicolai Nueva fiesta Bueno, pero eso sí era Nicolai Lo que se ha escuchado gritar, ¿eh? Vale Pues si no me equivoco Una chicharrada un montón Oye, que estoy aquí Señores zombies Bueno, pero me ha tocado el tonto de tú Ahí hay dos Todavía hay dos Vamos, él Ya Fiesta a tope Fiesta a tope No me jodas Quiero ver al puto Nicolai No queda nada en el PC de Nicolai Lástima que no funcione Vale No sé si podré pasar Se ha girado de golpe No me hagas trampas, juego Dios ¿Cómo está esto de lleno? Vaya tela Solo llevo Estoy en rojo No puedo No puedo Tengo que usarlo Tengo que usar el spray Sin más narices ¿Qué llevo encima? Llevo la manivela A ver gente Porque la manivela Esta manivela Se usa en el inicio Prácticamente del juego Habría que volver mucho Pues quizá mucho, mucho no Pero un trayectito Hacia atrás Sí que habría que ir Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Tengo un hueco ¿Me puedo llevar una azul? Yo creo que no Yo creo que no Vamos a ver ¿Qué? Ah genial 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 Que me faltaba ahora Aquí va Jill El caso es que La Mata los misiles Acordaos que Me va a matar No veo Tío No veo Vamos Jill Levanta Estoy muerto Estoy muertísimo Muertísimo ¿Qué pinta este tío Ahora aquí tío? ¿Qué pinta ahora aquí? Buah Estamos en peligro Estamos en rojo No sé si debía De enfrentarme a él Es que quiero tumbarlo Quiero tumbarlo Porque suelta más Suelta más cositas Vamos a dejar la pólvora Tenemos un montón de C Genial La escopeta la llevo vacía Hemos gastado un montón de munición Va a ser una cosa Que va a ser Llevarme Más Una de ¿Dónde estás? No voy a llevarme la normal Y Solo llevo lanzagranadas Lanzagranadas No es No es nada potente Con las granadas Normales A ver A ver A ver No sé si volver A intentar luchar con él O estarme quieto Tío O estarme jodidamente quieto Quizás a lo mejor Es que encima ahora El problema es que tengo El pavo este detrás ¿Hasta qué punto me va a perseguir? Claro, lo tengo detrás Todo el rato M6 Tiempo Tiempo muerto Vale, ¿dónde estamos? No nos va a dejar No sabéis, ¿no? Que me va a matar Esto no se puede hacer Con este tío detrás Tío Encima cuervos No me jodas Chil Suéltate No se suelta Vale Ahora hay que ponerlo Finísimo No, los cartuchos Ah, que no me quedan Genial Trato de aguantar uno más Voy a darle a curarme Ah Chil, suéltate Bien Ah, venga No, se recarga Tío Suéltate Es que necesito una cantidad De munición Esto es el lado izquierdo No el derecho Tomar viento Nemesis Joder Stars Un maletín de umbrela Pieza sigue el B Genial Merecerá la pena Todo esto que estoy haciendo Gente Merecerá la pena Realmente Por aquí ya pasemos Hay un agujero cuadrado Exacto Bien Granadas Granadas De las normales Que con todo el C Que tenemos de pólvora Podemos hacer heladas Nos hemos quedado sin cartuchos Y sin balas de pistola Bueno, es igual Espero que esto En un futuro Compense La pistola revienta mucho Eso es cierto De hecho Ni voy a recargar esta Si puedo llegar así Hasta un punto de guardado Genial Sería Maldito Nemesis Cortale la cabeza Jill Ahora que lo tienes ahí Cortale la maldita cabeza ¿Y hay algo? No A ver ¿Por dónde es? Para atrás Vamos Sí, corre Me cago en los putos zombies No me matan Nemesis Me van a matar Los pargueras Estos Ya me da miedo Todo Todo sonidito Me da miedo Aquí hay un sitio De guardado Joder Va a estar Otra hierba Otra mezcla roja Realmente a ver si merece la pena esto O no Chill Campeona Venga Vamos A ver Que uso Vamos a usar una de estas Vale Podemos respirar Vale Ahora El funcionamiento De lo que yo Lo que yo he sufrido Quiero verlo ahora Como debe de ser Tendría que meterle a las Al lanzagranadas Otro tipo de carga Para poder Pasar las granadas Aquí No sé cómo descargarlo Vamos a hacer de primeras Vamos a montar la eagle Y vamos a dejar la pistola Nuestra normal Esto si lo comprobamos Un juego de partes De un arma De un armazón Y cargador Necesita otros componentes Una mira Y la corredera Vale Y todo Unido Hacen esto Stigel 6.0 Pistola a medida Para competición Usa cartuchos De 9mm Para bellum Brutal Va muy bien Esta pistola Va muy muy bien Además usa Este tipo de bala Así que nos viene genial Dejaremos de ahora En adelante Y la cadencia Es muchísimo mejor El tema de los Cartuchos De granada Para hacer helados Voy a esperarme A tener otro tipo De cargas Creo yo Mientras no me hagan falta La dejaré aquí Vale El aceite Ya podríamos ir A llevarlo Tenemos el cable Tenemos el aceite Nos falta el fusible Y Cierta es que la gasolina También Cartuchos no tengo Por aquí sueltos Sí Sí tengo Estola se queda aquí Vale Genial Pero que ahora tengo Esto un poco A ver Vamos a hacer aquí El orden Vale El aditivo No me lo voy a llevar Sí Me llevaré Una mezclilla De estas Por ejemplo Puedo llevarme Vale Gente Buenísimo ¿Sabéis qué es lo que haría También aquí? Quizá guardar Sí Voy a Voy a guardar Vale Bien Dejo la cinta Y nos Largamos Ahora El tema Está también En que esta Esta pistola Traga balas Que da gusto Traga balas Que da gusto Y Yo lo he descargado Igual debía de haber hecho Una Poquita de munición Siete balas Son pocas balas Pero bueno Vamos así El tema De la manivela Cuadrada Pues yo creo que De cierto modo Si merece la pena Y más si puedes llegar A hacer las congelantes Todas esas cargas Porque las congelantes Son las que más revientan Yo creo que es La munición Que más Parte la pana En el juego Trato de esquivarlo Trato de esquivarlo Sí Trato de esquivarlo Porque está subido Y puedo Si no sería un problema Vale Ahora sí que así Ya no debemos O sea No debemos No, no, no No tenemos Por qué Volver atrás Más Cuervos Cuidado Os habéis estrellado Contra la pared Vale No, me pixelo Cuando hay vibraciones Y desaparezco Vamos arriba Escala o salta Escala Rápido Grande Campeona Señor Creo que podías Tirarte abajo Y salías a otra zona No me acuerdo Vale Estamos de nuevo Por aquí Mapita Vamos a irnos Hacia arriba ya Sí Vamos Podré esquivar Que os den Ya no hay bichos De estos o qué A la izquierda Tiene pólvora Genial Su expresión Refleja el dolor De agonía Insufribles Pues vamos a Si no hay bichos Que veo que no hay Vamos a echar un vistazo aquí Que no os lo mostré Es lo que digo aquí Es una zona que ya veríamos más adelante Es un ascensor El ascensor no funciona No está conectado Y no está conectado Porque no tiene Una ranura Para introducir una batería No tiene la batería Vale no Por aquí Vale sí Vale sí Esta pistola La maldita clave Vamos a quitarse de en medio Porque si no Si se resetea Vuelve a tener la vida A tope Y ya solo le quedan Tres tiros Por eso lo hago Siempre Si empiezo a pegarle tiros a uno Probablemente acabe matándolo Ya habéis visto la cadencia Que tiene esta arma Pues gente Yo creo que El episodio de hoy Lo voy a dejar por aquí No sé cómo quedará de largo Algún cortecillo Es posible que haya hecho No tengo ni idea Creo que sí No lo sé Y bueno Tenemos arma nueva Hemos luchado contra el Nemesis Cara a cara Nos ha costado muchísima vida Muchísima munición Pero al suelo Ha ido al suelo No sé si lo intentaré más veces Obviamente Quería tener esta pistola Si lo tiras más veces Si no me equivoco Te da Botiquines Te da Puede ser que otra arma Que no sé si me acabará Haciendo falta Y acaba dándote Hasta incluso munición infinita Pero eso No me llama la atención Creo que tienes que llegar A tirarlo como unas Seis o siete veces No lo sé Y paso Paso bastante de hacerlo Pero bueno gente Donde mismo hemos empezado El episodio Vamos a dejarlo Pero ya tenemos El aditivo del aceite Que ahora mismo no lo digo aquí Porque está en el baúl Pero bueno Pues lo que digo En el próximo Ya nos iremos creo Para la gasolinera Directamente Si supongo que Será para la gasolinera Para donde vamos Y nada Pues muchísimas gracias Por haberlo visto Espero que os haya gustado Si dejáis un pequeño like O un comentario Lo agradezco mucho Podéis dejar de like Si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada Nos vemos gente Un saludo Chao 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 Gracias.